La comunidad de Trenquelauken, es importante que sepa la opinión de tres personas como ustedes, que son jueces, que han venido a este torneo por primera vez en Trenquelauken. ¿Qué opinión pueden dar de este torneo? Buenas tardes, el torneo fue un éxito, la organización tenía todo lo necesario para que todo salga bien, el lugar muy lindo y felicitamos a la organización por todo. Nombre y apellido. Leandro Javier Torres, de Bahía Blanca, del Club CBA. Soy juez local, hace un año y medio que me desempeño como juez, y entré a la arquería porque mi hijo practica el deporte y está ranqueado de cadete en la selección nacional. Empezó como cadete, ahora se ha de juvenil. Mucho gusto, Carlos Santos, también de Bahía Blanca. Un gusto haber venido a esta ciudad, que nos ha recibido muy bien, con un torneo excelente, sin problemas, y realmente ha sido un placer compartir con toda la comunidad de Trenquelauken este torneo. Esperemos que el apoyo de todos los de la ciudad sirva para que el club siga progresando y desarrollando la actividad. Muchas gracias. La verdad que nosotros muy contentos de tenerlos a ustedes y vemos que se han portado de maravilla. Y hemos visto al principio que ustedes juzgaban el equipo, revisaban el equipo. ¿Qué nos podés contar? Claro, en cada torneo los jueces tienen que revisar el equipo a ver si cada arquero tiene condiciones, su equipo, para poder participar en el torneo. ¿Qué nos podés contar?